Vamos a pasar ahora a noticia en directo, nos vamos inmediato al Consejo Nacional Electoral porque después de la celebración de la elección parlamentaria de los pueblos indígenas hay un veredicto, hay tres ganadores que ocuparán sus curules a partir del 5 de enero. Ciudadanos, diputados y diputadas electas por la representación indígena a la Asamblea Nacional principales y suplentes de la región occidente, oriente y región sur. Ciudadanos, rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral Ciudadanos secretarios, directores generales, invitados especiales, señoras y señores. En nombre de las rectoras y rectores del Poder Electoral quiero darle la más cordial bienvenida a este importante acto inédito del Consejo Nacional Electoral en el que serán proclamados los representantes de nuestros pueblos originarios a la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2021-2026. Para llegar a este día, como todos hemos compartido, más de seis meses de trabajo arduo, incansable, de grandes retos, desafíos, pero teniendo siempre como norte el resguardo de la voluntad soberana del pueblo y el cumplimiento de todos y cada uno de los aspectos legales y garantías con las que cuenta nuestro sistema electoral venezolano. Y su presencia hoy, en este acto sencillo, pero lleno de mucho simbolismo y que nos honra, nos llena de un inmenso orgullo y de plena satisfacción por el deber cumplido. Agradecimiento especial a los integrantes de la Comisión Nacional de Totalización designada por el Consejo Nacional Electoral presentes en este acto, quienes, al igual que los hombres y mujeres del poder electoral a nivel nacional, han demostrado una alta capacidad profesional, ética y su compromiso irreductible con la democracia. Gracias, doctor Marcelino Rivas y los testigos nacionales que fueron acreditados para esta Comisión de Totalización. Una vez más, este poder electoral ha respondido de forma adecuada y oportuna a las demandas de la Constitución, de la ciudadanía, de las organizaciones políticas e indígenas y del movimiento histórico que vive nuestro país. Una breve revisión tan solo del preámbulo de nuestra Constitución, debemos recordar que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores, siempre ha invocado la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertad de Juan Bolívar y el heroísmo de nuestros antepasados aborígenes. Y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multietnica y pluricultural, en un Estado de justicia federal y descentralizado. De allí, de ese preámbulo de nuestra Carta Magna, ha sido clara la voluntad del constituyente, del legislador y del Estado venezolano, en su conjunto, de garantizar todos los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, entre los que se destaca el derecho a la participación política. Por eso, sobre la garantía de representación de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional, el artículo 166 de nuestra Constitución, establece que los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, elegirán tres diputados o diputadas, de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. Es claro entonces, el reto que se asumió al Estado venezolano, articulado como un todo para garantizar, a nivel de nuestras leyes y desarrollo normativo, el cumplimiento de este mandato constitucional, de respetar las tradiciones y costumbres de cada grupo étnico, que conforma nuestra población originaria. Y a su vez, en el caso del Poder Electoral, asegurar todas las condiciones y garantías que le permitieran a estos, venezolanos y venezolanas, una vez más, ejercer el voto con un sistema electoral transparente, seguro y confiable. Es así como el Poder Electoral, en reconocimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas, la participación política, y acatando el mandato del Tribunal Supremo de Justicia, desarrolló un cuerpo normativo y un cronograma especial para la elección de sus representantes a la Asamblea Nacional. Este cronograma especial incorporó, como es costumbre, el despliegue y control de todas las operaciones logísticas y técnicas y formativas que sabemos hacer en el Consejo Nacional Electoral. Para estos procesos, adaptándolos a las particularidades de esta elección manual. ha unado, por supuesto, a la garantía de bioseguridad, variante que tocó en este proceso electoral del año 2020 y que fue transversalizando todo el proceso. Esto permitió la realización de más de 3.500 asambleas comunitarias en las que participaron cientos de pueblos y comunidades indígenas. En las tres regiones del país, Occidente, Sur y Oriente, y en los 10 estados con población indígena que componen esta región, en las que se dijeron a las voceras y voceras que conformaron ese registro o padrón electoral. El día miércoles pasado, diciembre, fuimos testigos de una jornada cívica sin precedentes. Vimos cómo se desarrollaron las 37 asambleas generales en esos 10 estados del país, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos por el poder electoral. De forma pacífica y demostrando una vez más la vocación democrática de nuestros pueblos y comunidades indígenas, quienes reafirmaron que no están dispuestos a ir a su diferencia a través de otras vías que no sean el voto. Hoy es un día histórico para el país, pues se consolida la agenda, la agenda de la ruta democrática por la vía electoral, cuando se convocó a la elección del 6 de diciembre para la elección de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional y el 9 de diciembre para la elección de los diputados y diputadas con representación indígena en la Asamblea Nacional para ese periodo 2021-2026 que comenzará en el mes de enero. Definitivamente consolidamos con estos procesos la soberanía popular ejercida mediante el voto. Además de la proclamación y extensión de credenciales a los diputados y diputadas electos, también estaremos entregando en este acto de conformidad con lo previsto en la ley el acta de totalización, adjudicación y proclamación a las organizaciones indígenas. Debo en este momento pasar a señalar de acuerdo con la totalización efectuada donde ha recaído esta representación de los pueblos indígenas. Diputadas y diputados electos por la representación indígena a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, región occidente, principal Jimis Adolfo Rodríguez Montiel suplente Dulce Esperanza Morán Morán región oriente, principal Cariela Elismar Aray Medina suplente María Heraclides Llanes Ortiz región sur, principal José Nelson Mavio Martínez suplente Neiva Juliana Pérez felicidades a todos y todas los diputados y diputadas electos quedan ustedes formalmente proclamados y proclamadas como diputados y diputadas por nuestros pueblos y comunidades indígenas estamos seguros de que asumirán el compromiso que el pueblo les ha asignado con responsabilidad con humildad pero sobre todo con absoluto respeto a la constitución y a las instituciones del estado vayan pues a legislar por el país, por sus comunidades, por la preservación de nuestros valores y culturas ancestrales y por construir y por construir el foro de debate, diálogo y acuerdo político que tanto requiere el estado venezolano en este momento bendecida sea este día y bendecida sea la gestión que se les ha encomendado sus hermanos y hermanas de las distintas regiones del país feliz día esto ocurrió más temprano se lo mostramos ahora por nuestra pantalla Consejo Nacional Electoral ha proclamado la victoria de todo lo que ha sido el desarrollo exactamente de esta gran elección parlamentaria de los pueblos indígenas gran victoria del gran pueblo patriótico, el chavismo con esto suma ahora de los 253 diputados con 3 más son 256 mientras 21 ha ganado la oposición ¡Gracias!